No vamos a habilitar el fútbol todavía, ni fútbol 5, ni fútbol de veteranos, ni profesionales, ni profesional, no vamos a habilitar todavía fútbol. Mírenla, mire, 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 mírenla, mírenla, que ella está tan sola, mírenla, en sus ojos hay placer, Mírenla, cuando te enamoras, ella viene desde lejos, vive, de jugar con tu ilusión, Buscabas la libertad y ahora, ¿cómo huir de esta prisión? Mírenla, mire, 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 mírenla, mírenla, ella está tan sola, mírenla.